Ahí arrancamos, es decir, nosotros nos encontramos con que en el 75 se empieza a preparar un poco la Constitución, en el 78 se promulga la Constitución y entonces hay una idea, que no sé si estaréis de acuerdo o no, que es precisamente para atemperar de alguna manera esas ansias un poco separatistas, tanto de vascos como de catalanes, entonces se organiza un poco este Estado autonómico con Adolfo Suárez para un poco darles, como si dijéramos, bueno, para que fueran unos niños buenos y no tan díscolos como habían sido. Y ahí entra también la autonomía gallega como histórica, cuyo estatuto nunca, nunca había entrado en vigor, pero se cogen los tres, las tres nacionalidades históricas, Galicia, Mascongadas y Cataluña. Y ahí arranca, arranca. Y luego viene el famoso café para todos de Abril Martorell, que como había celos y eficacias, y Alfonso Guerra, que fueron entre bastidores los que seguían las pautas que les marcaba Suárez y Felipe González. Bien, pero ahí arranca también una falacia, que es la siguiente, que yo he tenido que discutir esto también con políticos y con mucha gente de esta, que dice lo siguiente, es decir, autonomía es sinónimo de democracia, centralismo es sinónimo de régimen autoritario. Cuando yo discutía con una persona, en este momento ocupa un cargo muy importante, y yo le decía, pero un momentito, o sea, democracias tenemos Francia y Alemania, Alemania está descentralizado. Bien, y es un país tan democrático como Francia, que es el centralismo puro y duro. Luego, no tiene nada que ver con la libertad, es una cuestión de eficacia, ¿no os parece? Efectivamente, efectivamente. Entonces, es cuestión de eficacia única y exclusiva. ¿Y se ha conseguido esa eficacia? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Si además, ahora, por ejemplo, quieres, hablaba yo de lo que es montar un negocio, lo que sea, tú entras en las citas de internet para extranjeros y te dicen, si vas a montar un negocio a España, ármate de valor porque vas a loquear, o sea, vas a ir de ventanilla en ventanilla, de no sé qué, de no sé cuánto, el papel, cuando lo que se tenía que ser es todo lo contrario, dar facilidades. Y si alguien viene aquí a invertir su dinero, ponerle una alfombra roja. Pues no, le ponemos la china, porque te encuentras al funcionario que te pelotea, que te lleve, que le falta el papel, que no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hemos hecho es un estado monstruoso, una burocracia que nos va a enterrar a todos, porque nos aplasta. O sea, yo me levanto por la mañana y tengo la presión de la burocracia. Es una cosa que siento, me siento fatal. Bueno, pero como dirían los latinos, ¿qué provees? ¿A quién beneficia? Porque no creéis que esto está beneficiando a muchísima gente, el montaje de este estado así. Mira, cuando resulta que, aún vivía, que ya falleció, Mitterrand, resulta que lee nuestra Constitución y dice, bueno, España, como es, en plan irónico, claro, dijo, como es mucho más potente económicamente que Francia, se puede permitir estos lujos. Y lo decía por las autonomías. Claro, como has dicho tú, el Estado francés es centralista, da igual que sean socialistas, que de ultraderechas, que de derechas, que del Real Madrid, es igual. Son todos centralistas, porque sabéis que el Estado centralista, hoy se hacen estudios de todo tipo. El Estado centralista es cuatro veces más barato que lo que tenemos montado nosotros. Pero mucho más, muchísimo más. Con esto ya... Y lo que te llevaban de eso, pues, que te han... tú inténtalo. O sea, vas de la administración del ayuntamiento a la autonomía, a las diputaciones, que no han desaparecido. Pagas impuestos aquí, allí, en todas partes. O sea, que son sumideros, absolutos sumideros. Pues mira, tantos sumideros que en este momento existen en España. En España ocupamos el puesto número 133 de problemas a la hora de intentar abrir un negocio. El 133. Es lo que te digo yo. Entonces, cuando en países, fijaros, como Nueva Zelanda, que está de uno, en tres horas, en tres horas, tú puedes montar un negocio sin ningún tipo de problemas, en España, por lo menos, tardas dos meses. Mínimo. Bueno, eso tiene suerte. Datos, 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 datos casi políticamente correctos. Pero fijaros, hay más de 100.000 leyes, normas y regulaciones autonómicas y frecuentemente contradictorias entre sí. Más de 100.000 leyes se han promulgado en las 17 ministrados en los que hemos convertido... Claro, pero es que tienes... Claro, pero es que tienes que justificar que tengas esos el parlamento, el parlamentiño, el parlamentucho, el te lo juro por mi muerte. O sea, hay de todo. Y aquí tenemos, tenemos, 17, multiplicamos por 17 todo. 17 parlamentos, por supuesto, 17, bueno, a mayores de 17 valedores, defensores del pueblo. Pero hay también dos vicevaledores por autonomía. Es que yo me quedé pegada cuando dijeron que estamos ahorrando. Y el Consejo Económico y Social, 17 consejos económicos y sociales, tribunales de cuentas. Tribunales de cuentas. Entonces, ahora entramos ya no solo en la organización, entramos también en los chiringuitos financieros. En los chiringuitos. Que son 4.000 lo que tenemos. Es decir, los que quedan fuera, por ejemplo, de las alcaldías, de las autonomías, del gobierno central. Esas empresas que se crean para colocar a la miguete. Para premiar, para premiar, para premiar a aquellos que no han podido ser introducidos. Claro, tú no entras en la lista, pero tengo para ti, mano en el hombro, tengo para ti, no te preocupes, yo te. Porque ahora mismo teníamos, tenemos un puesto en el Banco Europeo. Entonces, Mariano mandó un amigo suyo y en el Banco Europeo le dijeron, mire, este señor no sabe de economía. Es como si me mandara a mí. Al día siguiente mandó a otro y le dijeron, mire, don Mariano, este no sabe de economía. Mandó. Mandó al tercero y le dijeron, mire, don Mariano, que no sabe de economía. Y no, tres para cubrir un puesto en Europa. Y cuando ya el cachondeo de Europa sobre nosotros era total, don Mariano dijo, pues necesito tres puestos en Europa para colocar a estos tres amigos míos. O sea que el sistema no ha cambiado. Y ese Mariano que nos dice, apretaros el cinturón, sigue buscando por Europa y por donde puede un Mariano colócanos a todos. Porque nuestros políticos es lo que hacen. Estamos gobernados por la partidocracia. Entonces, tenemos un partido donde el que gana tiene que colocar a los suyos. Y si pueden, un cargo vitalicio para que el día de mañana cambie la cosa y ya no lo muevan. Entonces, cada vez vamos cambiando, estos se han quedado fijos y viene la nueva horrada. De los nuevos. De los nuevos. Cuando nos demos cuenta, o somos funcionarios todos o aquí no hay nada que hacer. Pero entonces, esa tijera para eso de lo que estamos hablando, que es la reforma del Estado y el recortar gastos políticos de alguna manera. No lo verán tus ojos. No. Que son cuatro mil empresas, cuatro mil empresas públicas que son chiringuitos que de momento nadie les ha metido el corte. Y tienen que meterles el corte. Y hablabas tú antes del sueldo de Mariano, por ejemplo. Pero es que el sueldo del presidente del gobierno en este momento es mucho más bajo que el sueldo de los de las televisiones autonómicas. Y el sueldo del alcalde de Madrid, que también se subió no sé cuánto y de no sé qué. O sea, todo eso tiene que estar regulado por ley. Pero eso tendría que tener, por ejemplo, el presidente del gobierno, un sueldo determinado. Y eso es en el tope de la administración. A partir de él, todo el mundo abajo. Tienen que regularlo. Hasta los futbolistas. Tenían que ganar menos que el presidente. Hasta los futbolistas. Bueno, eso ya son cosas privadas. Eso es mercado libre. Eso es mercado libre. Ah, bueno, mientras no dependan de las administraciones que nos deben más de 700 millones de euros. Eso está muy bien. Cuando vino el señor Felipe González y les dio por la ley del deporte 30 mil millones de las antiguas pesetas, entonces yo quiero que me justifiques el sueldo del futbolista. Porque cuando luego van a venir, como los banqueros, al arca pública, entonces de ahí me tocas el bolsillo y ya me pongo yo muy flamenca. No, no, no. Me aplasta la burocracia, me aplasta el futbolista. Pero ahí no lo entras. Pero entonces vos... Pepe, digo yo lo siguiente. Entonces esto, ¿cómo que no se puede arreglar si se tiene que arreglar? Mira, Pepa. Si están haciendo en este momento... Que no lo verán tus ojos. Pero Blanca, si en este momento se están haciendo unas reformas profundísimas y de un calado profundísimo, también esta reforma toca. Y se tiene que hacer, ¿no? No se ha hecho ninguna reforma. Se ha dicho... ¿A quién le cortamos la cabeza? Pues mira, en educación, que los niños lo sepan. Pla, tra, tra, tra. En sanidad. Pues mira, las pensionistas y los pensionistas y no sé qué. Y si se nos van muriendo. Mucho mejor. Pla, 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 pla. Mejor. Mucho mejor. Pla, pla, pla. Pero, ¿qué reforma has visto? Esto no es una reforma. Esto es una tomadura de pelo. Pero, reforma sería que los dos principales partidos políticos se pusieran sentados, dijeran, vamos a hacer un pacto de Estado y ahora, ¿qué es lo que no funciona? Pues mire usted, la justicia para nada. Pues entonces, democracia sin justicia no existe. A eso hay que tocarle. Hay que tocarle al Estado. Porque mire, nos estamos gastando lo que no tenemos. Y entonces empiezas a unir ayuntamientos, suprimes diputaciones. Todo eso es la labor que tienen que hacer. ¿Has oído hablar algo de eso? Nada. Nada. Pues no lo verán tus ojos. Porque eso requiere un pacto. Eso requiere un pacto. Un pacto de Estado. Una seriedad. Un tener unas ideas que no las tienen. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que los niños salgan analfabetos. Tra, 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 tra. Y entonces salen analfabetos. No, ya casi salen. Ya salen analfabetos. Ya casi. Ya casi. Ya sabéis. Sí. Ya sabéis. El informe, el último, PISA, que la tercera parte de los estudiantes de 15 años, que le someten a unas pruebas de lenguaje, de matemáticas, de física y química, pues nosotros estamos en la cola de la clasificación. Nosotros tenemos 97, no, 77, 79 universidades, tenemos más que Alemania. Y sin embargo, nosotros no entramos en las 200 primeras. Lo cual quiere decir que la calidad... Que hemos llevado la universidad a América y las universidades, que nosotros llevamos la universidad a América, las universidades americanas, está la UNAM, México, lo que tal, está muy por encima de nosotros. Pero lo de las universidades, que la universidad se creó en sus tiempos para unificar el saber, se hicieron unos centros de unificación del saber, llegó esta democracia y espalló universidades. También. A espallando. Sí, sí, sí. O sea, sí, también colocamos a unos cuatro... También empieza a distribuir el ave, empieza... Todos queremos piscinas, ¿sabes? A aeropuertos, aeropuertos que no tienen aviones. Y ahora después de todas esas tranayeras, van y te dicen, aprietes el cinturón, que se apriete su madre. Claro. Sí. Porque el despilfarro ha sido escandaloso. Escandaloso. O sea, ha sido un escandal. Ha sido desjudgado de guardia. Sí, desjudgado de guardia. Pero como no funciona, pues la justicia es igual. Porque hemos comentado que cuando Zapatero llegó a Moncloa, tenía superávit. Y cuando la dejó, nos dejó con más de 700.000 millones de euros. Es decir, cada año, siete años y pico, pues sobre 100.000 millones de euros nos... Y os voy a decir una cosa, una, nada más. Cuando se celebró el quinto centenario del descubrimiento de América, fue en el 92, hace diez años, que fue cuando fueron las Olimpiadas, la Expo y la inauguración del AVE de Madrid a Sevilla. ¿Os acordáis? Sí, 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 sí. Pues no existía el euro. ¿Sabéis cuánto costó ese AVE? Pesetas. 400.000 millones de pesetas. Eso no lo pagamos nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Y fíjense, fijaros, una cosa. Luego, el AVE aquel de Castilla-La Mancha, que lo pusieron hasta Albacete y tenía nueve pasajeros diarios, y perdía tres millones al mes de euros. Lo han suprimido. Ahora queremos... En Galicia tampoco será ATA. Tenemos más kilómetros de AVE que nadie en Europa. Bueno, es carísimo. Entonces, un millonario, el tercero de la lista del mundo, después de Carlos Slim y de Bill Gates, Warren Walter, sí, este vio lo del AVE y dijo, hombre, pues esto es una cosa y tal. Y proyectó, hizo un estudio, bueno, sus técnicos, desde San Francisco a Los Ángeles. Que es allí una población de alto nivel de vida, muchos millones y tal. Y cuando vio el estudio que le dijeron, dijo, no, esto está fuera de mi alcance. Y nosotros lo hacemos, que somos muy chulos. Hombre, claro que sí. Claro, lo que ocurre es que nos...